Nosotros tenemos una vigilancia permanente, tenemos un departamento que es de publicidad, estamos checando redes sociales para detectar quién se está ofertando y vamos y los checamos para que cumplan con los requisitos legales. Tiene que estar acreditado, tiene que estar registrado con nosotros y aparte tener médicos responsables. Polaredo no ha recibido concretamente, pues hemos recibido alumnos donde hay doctores, uno tiene un doctor encargado, que es lo que nos marca la ley. Si no tienen, no pueden estar ejerciendo este tipo de actividades, hacer este tipo de cirugías y este tipo de, sobre todo aplicaciones de botox y cosas de esas, tiene que ser regulado por nosotros. Nosotros tenemos la vigilancia, aparte que ellos saben que es un requisito que tienen con nosotros para empezar con el aviso sanitario, pero tenemos vigilancia, sobre todo en redes sociales, que es donde se oferta mucho este tipo de cosas y tenemos un departamento exclusivo para eso. Hemos suspendido, no tengo el dato ahorita, pero hemos suspendido varios consultorios que estaban ofertando este tipo de tratamientos sin tener la regulación. Se piden aplicar votos, hacer algunas prácticas que no están acreditadas. Son bien específicos, sí hemos detectado gente que oferta muchas cosas en un área donde no debe estar esto para este tipo de situaciones.